¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, te pido que revientes el maldito botón de like, que le des mucho al botón de like, porque no sé por qué, si le das al me gusta muchas veces, cuenta por forma multiplicada, aunque tú veas tu número de subir y bajar, da igual, al servidor llega un mensaje múltiple y a mí me ayuda un huevo. Seguramente no sabes de qué te estoy hablando, pero no te rayes, sígueme por las redes sociales y a lo mejor te terminas enterando, ¿vale? Porque hablo de estas cosillas y demás cosas curiosas de Warzone, sobre todo, ¿vale? Pero sobre todo, si tienes Amazon Prime, el Twitch Prime, puedes suscribirte a mi canal de Twitch, seguirme en los directos y aparecer por ahí abajo con esos supermiembros fundadores y demás, ¿vale? En definitiva, ¿qué hago en Wikipedia? ¿Qué pasa con Warzone? ¿Qué haces aquí, Talent? ¿Por qué veo Alameda? ¿Por qué parece esto el cartel de una película de Hollywood de estas americanas? Pues bueno, ¿qué pasa si os digo que hoy ha saltado la liebre en cuanto a Activision, ¿vale? En cuanto a algo muy, muy malo de Activision? Y cuando nadie se lo esperaba realmente, porque todo el mundo piensa o cree, o la mayoría de personas, que cuando hablamos de videojuegos, de la industria del videojuego, pues bueno, pensamos que hay detrás empresas supergrandes, supernovedosas, con un montón de cosas guays y creativas y colorines y todo estupendo, color de rosa y genial Y todo el día es verano en las oficinas y todo el mundo va con patines y todo, ¿no? En plan, todo super primer mundo, ¿no? Súper guapo, ¿no? Pues, ¿qué pasa si os digo que Activision hoy ha quedado fatal, ¿vale? Fatal Lleva tiempo quedando fatal por el tema de movidas que han surgido, ¿vale? Y que no contestaban, que no daban la cara No estoy hablando de chetos, no estoy hablando de hackers, no estoy hablando de warzones, ¿vale? Estoy hablando de los papás de Call of Duty Porque esto va a repercutir a Call of Duty por huevos, ¿vale? O sea, se ve, ¿vale? Se ve de venir la bola En fin, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy en Wikipedia? ¿Qué son estas ciudades? Pues esto es California, ¿vale? Nos situamos en San Francisco, Los Ángeles, Alameda, Sacramento, si alguno ha visto la serie esta mítica del mentalista, ¿vale? Monterrey, Nevada, Las Vegas, toda la movida esta, ¿vale? California, ¿qué pasa si os cuento que el gobierno del estado de California, de los Estados Unidos de América Ha metido en un pleito de tres paredes de narices a Activision Se los ha cargado, ¿vale? Te voy a seguir explicando cómo va el tema este Pero antes tengo que dar las buenas tardes y el saludo, como siempre, a los buenos de Soluciones91 David Ruiz, El Gato, Álvaro Dos Santos, Alejandro Balanza, El Gato, Jerónimo Verón, Sunrise Y a las otras 16 personas que me han comentado en los últimos minutos en el canal de YouTube Como Kevin Martínez, Fabricio Oropeza, Notificaciones que tengo por aquí Ehh, Walala, Sisi, también se llama otro Es espectacular, es que tenéis unos nombres, de verdad, es que Menos mal que se diferencian todos Robert Medrano, también Hugo Moreira, este es de ayer, ¿vale? En definitiva, gente, que muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño y todo, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, a lo que iba Activision en pleitos por el propio gobierno de California O sea, es que esto no es que uno sale a la calle, la lías y alguien particular yo te denuncio a ti No, tío, esto es que el propio gobierno durante más de dos años ha estado recuperando pruebas, evidencias, cosas con chicha Para formar una pedazo de bola y decir, ahora te lanzo la pelota y te denuncio Con todo esto que tengo aquí informado e investigado, te denuncio Y tú dirás, ¿qué ha pasado? Tal, en verdad, hombre, ¿por qué los van a denunciar? ¿Qué pasa? ¿Han hecho movidas con dinero? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué ha hecho Activision? No, no, no sé de qué va el tema, tío Yo solamente juego Warzone, no tengo ni idea de la movida Me estás diciendo que esto va a repercutir en Warzone ¿Por qué? Pues bueno, es un tema Lamentablemente feo Y turbio, ¿vale? Es un tema en el cual se habla De movidas Movidas heavies que suceden en la oficina Movidas turbias De las cuales no voy a hablar en concreto Porque YouTube se pone muy sensible Pero en definitiva, movidas Muy heavies, ¿vale? Del palo No voy a dar palo a ninguno Son movidas muy heavies Infórmate en redes sociales Yo aquí no voy a hablar de esto Porque luego YouTube Ya lo he dicho Se vuelve un poquito exquisito, ¿vale? Pero la han liado pardísima Con cosas súper feas Cosas que no deben de suceder Y cosas que no pertenecen al mundillo este De las empresas súper grandes ¿Vale? Y estoy hablando de movidas culturales Movidas de dentro de la oficina Entre personas Que no deben No es tema dinero, ¿vale? No es tema económico, no Ni delitos tampoco de Activision No, son cosas que no deben de suceder Entre personas Y menos se esperan en una industria Pues que se supone que es puntera En tecnología Y gente creativa Y gente del... Súper inclusiva, ¿no? Y movidas que no... Cuesta de creer Pero que de verdad Es que tampoco... Yo que sé Yo que sé Yo que sé Yo que sé Bueno, el caso que sí Que el gobierno los ha emplumado Y veremos a ver por dónde sale Todo el tema de la situación Porque la cosa pinta regular, ¿vale? Y pinta tan regular Que las empresas asociadas a Call of Duty Que es aquí a donde yo quería llegar Como Charlie, Intel Y demás creadores de contenidos Empresas de publicidad Empresas que basan sus productos En cosas cercanas a Call of Duty Hablo de G-Fuel, por ejemplo Los de las bebidas energéticas para videojuegos Competitivo Marcas de audio De sonido De periféricos De ordenadores De consolas Pues... Que de normal durante todo el año Los vemos súper pro De... Viva la gente Viva las personas Vivamos todos felices Y que hostia Que se han dado cuenta de que Que te están diciendo Que esta súper empresa Que es Activision Que mueve Crash Bandicoot Que mueve Overwatch Que mueve el WoW Que mueve... Activision Blizzard, ¿vale? Que mueve Warzone Mueve Call of Duty Mueve de todo esta peña Que se están portando mal En sus oficinas Pero a un punto súper feo, ¿vale? O sea... ¿Qué paso de dar explicaciones, bro? Lo peor que te puedas imaginar Eso está pasando en las oficinas, ¿vale? En fin Ahora, ¿qué pasa con todas las empresas Que trabajan con Activision? Pues que... Hostia Es de ser hipócrita, ¿no? Me pego todo el año hablando De... Viva... Viva todo el mundo Seamos felices Y buenos hermanos Pero, eh Que por negocio Y por billetes Trabajo con una empresa Que representa de todo Menos eso Está feo Está feo Está feo Está feo Está feo De hecho, en bolsa Bueno, en bolsa La verdad que no se ha reflejado mucho Esto en Activision Esto acaba de saltar ahora Todavía tiene que salir el juicio Por supuesto Toda la movida Pero ya te digo yo Que si un gobierno Te denuncia a ti Es porque evidentemente Tienen pruebas más que de sobra, ¿vale? No es un anónimo Que salta por ahí ¡Eh, tú! Me has hecho algo malo No, no No Si te denuncia un gobierno estatal Y más de los Estados Unidos Con todo el tema De las cortes Y movidas que hay por allí Eh... Date por... Date por jodido Básicamente O sea El caso Que está feo Está feo Está feo Todo el tema de Activision ¿Vale? En definitiva Eh... Vamos a zanjear el tema por ahí Yo por mi parte Vamos a hablar ahora ya De algo bueno Bonito y barato Porque es gratis ¿Vale? Y no No estoy hablando del modo Free to play Del Battlefield Que se supone que lo iban a anunciar hoy Pero no han anunciado Nada Han hecho un microevento De 40 minutos Pero nada Nada Yo me he quedado con cara como de ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? O sea Pensaba que lo iban a anunciar Pero no No De hecho iba a hacer directo Y no lo he hecho Para ver el evento Grabarlo Y decir Chavales Este es el nuevo free to play Que va a ser el rival de Warzone Pero no O sea Mi cara se ha... Muy sad Todo Muy triste ¿Vale? Lo ha salido Pero bueno En definitiva Volvamos a Warzone Que esto sí que... Claro Es que Warzone es de Activision Y si... Bueno Esto va a ser una movida ¿Vale? En definitiva ¿Veis esto? Esta locura Es el modo Que prometieron Para la actualización De mitad de temporada Donde tienes que ir Con un vehículo Y protegerlo Mientras enemigos Vienen A por ti Y a por tu camión ¿Vale? Y ya está Es un modo de juego Súper caótico ¿Vale? Personalmente No lo he jugado Acaban de actualizar el juego Tengo que actualizarlo Entrar dentro Y probarlo Pero en definitiva Que la noticia de hoy Era lo que te comento De la empresa ¿Vale? F Tremenda F De verdad Súper feo En fin Sin dar más explicaciones Gente Yo por mi parte Me despido ¿Vale? Es que es tan heavy Tío Que Charlie Es que todos los medios Han tenido que salir A la palestra Bro Del palo No apoyamos Nada a lo que ha sucedido En Activision Blizzard No tenemos nada Que ver con exactitud Nosotros no hacemos Ese tipo de movida fea Disculpas Por si alguno Se siente ofendido Por trabajar con ellos Y movida super heavy ¿Vale? Pero bueno Iremos hablando de esto Más adelante Más tranquilamente ¿Vale? Porque hoy A saltar a liebre Habrá que ver Para donde corre ¿Vale? O sea Es que esto tiene mala pinta Gente Pero bueno Me despido Hasta mañana Un saludo muy fuerte Nos vemos campeones Hasta mañana Wop ¡Suscríbete al canal!